Ahorra Energía, Madre, Tierra, Hermano, Hombre y Calentamiento Global son tres de los 70 libros que componen esta exposición con la que la Biblioteca Pública de Ciudad Real se une a la celebración del Año Internacional de las Energías Sostenibles. Una exposición bibliográfica en la Sala de Actividades Infantiles dirigida fundamentalmente a niños y adolescentes de entre 5 y 14 años. Estos libros pretenden concienciar de la importancia que tiene hacer un buen uso de la energía desde edades muy tempranas. Lo que son las energías renovables, el hacer un uso consciente de lo que es la energía habitualmente, el cuidado del entorno y la ecología en general. Obras entre las que los más pequeños pueden encontrar libros con divertidas historias e ilustraciones como es el caso de La Energía a tu alcance y otros de carácter más enciclopédico que pueden aprovechar incluso para realizar trabajos de clase, como por ejemplo Asunto la Tierra, una forma de mostrarles la importancia de cuidar el medio ambiente. Puede variar en función de que haya mayor demanda, entonces podemos sacar otros 130 libros que se han quedado en la recámara y que en un primer momento no consideramos tan interesantes como esos primeros 70, pero que están ahí. La exposición está compuesta por unos 70 libros sobre materias relacionadas con la energía, pero esta cifra podría ampliarse a lo largo del año. Los pequeños gestos cotidianos que ellos llevan a cabo tienen unas repercusiones. Dejar un grifo abierto, una bombilla encendida, no desperdiciar energía y por supuesto que tomen conciencia de lo que es una energía renovable. De esta forma la Biblioteca Pública de Ciudad Real se suma a la celebración del Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, un año en el que la ONU impulsará el incremento del uso de las energías renovables.